Hola bebecitos, el día de hoy vamos a ir a una tienda increíble que es un edificio como de 200 mil pisos donde vienen un chingo de cosas que son que chinas, japonesas, no sé Chinas, japonesas, asiáticas Sí, no sabemos, vamos Ignorando que iba yo super fachuda, les cuento que fuimos a un edificio en el centro de la Ciudad de México ubicado en la calle Izazaga número 89 donde se pueden conseguir de todo tipo de productos a precios muy económicos y al mayoreo venden desde maquillaje, electrónica, ropa, juguetes, utensilios de cocina, etc vamos a ver que nos compramos para un pedul primero vemos un dragón chino de papel china, no sé que papel sea y vamos a ver que hay, según yo hay desde juguetes, joyas, gadgets, luces, todo creo que hasta como colecciones de monitas chinas y todo eso, entonces vamos a ver, miren no me equivoco, super si, miren, no sé leer chino pero estoy segura que son los signos porque yo hice mi serie de muñecas chinas y me acuerdo perfecto de las constelaciones pero bueno, miren, voy a llevar un par al azar y las abrimos en un pedul que les parece, miren, wow, me encantan ay, aquí el colado, miren, el tío borracho, el que llega, pongan YouTube ahí está, claro que sí, miren este chiquito ay, todo bien, todo correcto ok, saben que amigos, voy a elegir un par de estos sorpresa y los abrimos en Eva de metal, va tú los vas a elegir, las manos artesanas y productoras de Cristian nos eligieron ya algunos, vean que emoción, estos los vamos a abrir en un pedul de hecho vamos a probar todo en un pedul, a ver que nos salió yo aquí obviamente quiero a Kuromi y a Batsmaru a ver que nos sale, agarramos uno de Pikachu, uno de signos zodiacales hay varios, entonces a ver que tal nos va, vamos a seguir chismeando chachan, 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 amigos, vean te acuerdas que te dije que tenía un sueño Cristian ah, no puede ser amigos, les juro por Dios que hace dos días le dije a Cristian mi sueño es que vendieran el polvito de los fritos o de las papas vean esto, todos los juguitos y polvitos que les echan a las papas Greta, aquí es fuego mi predilecto es fritos, verdaderamente tú, yo creo que te dirías por Takis, ¿no? Takis fuego Takis fuego, ¿cuánto cuesta? me voy a llevar uno, me vale maíz se me hace que me voy a llevar uno que increíble, vean por acá, vean, hay un montón de pastas, bueno, de ramen uy, esto se ve perro, miren me está ladrando, ¿lo sienten? este yo lo escogería porque a mí me encantan las verduras verdaderamente, pero bueno, miren voy a llevar también algunas cositas de aquí y las probamos juntos como hermanos que no somos miren, bebida de chupa chups oh, ahí estamos a la policía ¿esto qué es? es como sí, son las que le truenas la bolita pero miren, es sabor cola quiero que vean lo que encontramos son unas figuras de lego pero no son cualquier lego, bebés son mini legos vean el tamaño vean su piecito y vean mi dedo son legos chiquititos y pueden armar esto pero ¿saben cuánto te vas a tardar? miren, ese es mi favorito como está el chaparrito está parado aquí el bebé no sé por qué está al revés esto pero no importa ¡qué hermosos! no, 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 no vean esta belleza a los que les gustan los dioramas pequeñitos miren no manches si tuviese más dinero me compraría 20 de estos en serio qué belleza a ver, vamos a entrar miren, hay un montón y la verdad está a un buen precio ¿cuánto cuesta un lego? la verdad es que son muy caros y vean aquí están las figuras grandes que vimos en la entrada ahí está Majin Bu ay, miren el que me encantó vale 330 oye, ¿ya viste que sí viene al revés el signo? vean cuánta cosa ay no qué pecado miren, aquí hay monitos chinos para los que les gustan todos me están dando la espalda porque a mí no me gustan salvo Majin Bu Dragon Ball claro que sí forever venimos a un lugar de maquillaje miren cuánta cosa hay esto es increíble ¿saben qué? me voy a llevar algunos productos para probarlos y les voy a llevar uno para regalárselos a ustedes y miren a dónde llegamos está bien padre esta tienda vean hay este ¿cómo se llama esto? teatro en casa teatro en casa pero vean es RGB hay un montón de bocinitas de hecho hay hasta Barbies amigos vean ven estos audífonos están increíbles hay teclados de hecho ya agarré algunas cositas para probarlas a ver qué tal esto me encantó porque son de esos para el estrés entonces miren estás jugando y te da ahí el patatú de que te están rompiendo la maíz en Fortnite aquí empiezas a apretar tus bolitas para el estrés están muy chidas y vean allá están muñecas me encanta de hecho por aquí estaban aquí miren hay como Barbies y ¿saben qué? pues se me había ocurrido comprar una e intentar pimpearla en un laboratorio de muñecas pero vean bueno ya llevamos unas cosas que no van a ver ahora lo verán en un video amigos ya llevamos un montón de cosas vean pero la verdad es que no terminamos de ver todos los pisos ¿verdad? ¿son cuantos? son 16 llegamos a la mitad 16 entonces ya no vamos a lograrlo pero vamos a ver todo lo que compramos en la casa ¡pam! hola amigos mágicamente ya estamos en la casita y les quería enseñar miren todo esto es para realmente funciona este pedul estoy jorobada es que no encontré donde poner la cámara tal vez ay no ay más o menos así está perfecto bueno les voy a mostrar compramos varias cosas varias cosas miren tenemos aquí un proyector que está bien chido porque pones tu celular y se supone ignoren que se ven aquí las sombras de la luz y parezco calaja ¿ok? se supone que con esto haces que tu celular proyecta en la pared de imágenes inmesurablemente enormes miren aquí está el de cómo entrenar a tu dragón casi casi en 3D sacándote el ojo con el ala increíble luego ¡tadam! este que es como una bocina con luz RGB que además es un cargador de celular vamos a ver que tal este es para mi casa este ignórenlo verdaderamente nos compramos por aquí unos chetos unos mac and cheese chetos flaming hot a ver que tal nos compramos un micrófono karaoke que tiene según yo puedes grabar puedes conectarlo para cantar y está bien barato este ¿verdad? no va a costar pero sí estaba muy barato pero bueno aquí está también nos compramos miren no estoy segura de enseñarles qué es esto pero miren les voy a mostrar así esto lo vamos a probar en un realmente funciona este pedul claro que sí nos vamos a atrever imagínense qué es ok bueno tenemos por aquí nos compramos el polvito sabor frito creo que este estaría chido para un cochinando para hacer marranadas con polvito frito no polvito frito no polvito frito ok luego por acá miren aquí hay un montón de maquillaje que de hecho vi algunos en tiktok he visto que los prueban y bueno esto no se los voy a enseñar porque voy a hacer un especial pero sí les quiero enseñar que este lo compré para ustedes esto contiene lo que ven a continuación esto es para ti bueno ese video que vieron es lo que trae este no lo quiero abrir pero pues eso lo grabé en la tienda entonces está muy padre todo es de barbie esto va a ser para ustedes pero para eso tendrán que ver el pedul de probando maquillaje que está aquí no lo van a ver ahora soy egoísta creo el despiadado y malévola así es así es que no lo van a ver ok luego me compré esto ¿qué es esto? ay te preguntarás querida Eva nos puedes decir ¿qué es esto? tu cámara no está en foco Eva lo sé bebés pero no se preocupen ¿qué es esto? no lo sé bebés ni ustedes lo sabrán ni yo hasta que lo abramos increíble ok luego aquí están todas las cajitas sorpresa que de hecho esta es una cajita sorpresa es que la vamos a ingresar aquí y ¿qué más? ay manches no manches no manches tan miren la verdad es que una botella de agua vacía una botella de agua aquí está padre porque aquí puedes orinar y la conviertes en coca de piñas es que esto también lo vamos a probar en un perú compré varias cosas china bebés había un súper chino creo que no grabamos ahí no es que ya estábamos hartos la verdad son ay siento que estoy tapando el micrófono si tuve ese tiempo tapé el micrófono perdón ok la verdad es que son 16 pisos y nada más llegamos a cuál al 8 al 8 pero bueno vean compramos ramens unos ramens directos de de un lugar muy muy lejano del Japón o de China no sé perdónenme soy bien ignorante pero bueno aquí agarré más compramos estos dulcecitos que la verdad estos ya los probamos están bien ricos son como cueritos preparados sabor japonés no sabemos qué es no tengo idea pero están buenos compramos este que la verdad yo ya lo había comprado antes y es para echarlo en los guisados no sé qué es bebés perdónenme miren si alguien de aquí sabe díganme qué es pero yo a esto hago arroz carne cositas así y se lo echo encima y es delicioso este ya lo había probado este es para mí este no lo vamos a probar aquí o bueno si quieren les puedo hacer un cochinando este lo agarré nada más porque me llamó la atención es un ramen picante gigante este lo vamos a comer al ratito y qué más agarramos estos snacks que no tenemos ni la más reputa remota idea de qué es pero no importa bebés y esto es delicioso compramos obviamente la única y original Sriracha no sé cómo se llame esta salsa que está aquí me encanta yo a todo le he hecho a mi comida y ahí estaba en buen precio entonces pues me la llevé y esto es para Ale a él le encantan estos como fideos chinos entonces pues ya le voy a llevar de bueno le compré de estos estos son para él estos no los vamos a probar y estos son los que ya nos tragamos estaban muy buenos muy picosos pero muy buenos ya no nada más este va a ser mi favorito este van a ser van a verme vibrar vibrar en lugares donde ustedes desconocían que Eva de metal podía vibrar todo está muy barato de verdad de que no sé esta madre valía 200 menos 180 pesos 160 en literal son bocinas que suenan bien RGB con cargador wow increíble pero bueno esto lo veremos en un futuro en realmente funciona este petul pebes y nada ya nos vamos a echar la verdad estamos cansados caminamos todo el día nos estamos muriendo dios cristo rey ayúdanos por eso no me maquillé hoy porque nos levantamos temprano para ir entonces dije miren me voy a ir así toda horrenda para los que me encontraron en la calle con esta jeta perdón esta perdón pero bueno bebés esto es todo por el video de hoy nos vemos en el próximo vlog los quiero bye paum chau 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 chau